Don Tito, ¿sabe que tiene en común su bodega con un gran supermercado? Que ambos participan en el quinto censo nacional económico que realiza el INEI a partir de abril. Por eso, si tienes un negocio, recibe a nuestros empadronadores, que estarán debidamente identificados. Tu información es muy importante para conocer la situación de las empresas y negocios del país. Quinto censo nacional económico. Todas las empresas y establecimientos cuentan. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.